Muy buenas todo el mundo, ¿qué tal estamos? Un vídeo rápido, bueno rápido, siempre que digo esto me planteo en 15 minutos un vídeo Intentaré ser breve Lo que me refiero es que voy a soltar aquí una charla porque quiero compartir con vosotros mi opinión y que no va a haber mucha edición ni mucha postproducción según termine de grabar, subir a YouTube Básicamente va a ser eso Pedazo notición, Hertz, la empresa de alquiler de coches, ya sabéis que ha anunciado ayer que van a comprar 100.000 Teslas Model 3 a Tesla Y además de comprarlo a precio de catálogo estándar El mismo precio lo vas a comprar tú o lo voy a comprar yo si me voy ahora a Tesla a comprar un Model 3 Estamos hablando del Standard Range, el que tiene unos 448 kilómetros de autonomía Estamos hablando del ciclo de homologación WLTP El más barato, barra eso, el menos caro de los Teslas Model 3 100.000 coches Esto es muy importante Tiene una serie de consecuencias más allá de la valoración bursátil de Tesla que se ha catapultado en el terreno del Trillion Dollars El billón de dólares Entrando en ese club tan selecto que forman Microsoft, Google, Apple, etc. Además de eso, además de cualquier efecto en términos de inversión, capitalización bursátil, etc. Esto tiene una serie de consecuencias clave que para mí son tres Principalmente esto tiene un efecto arrastre Esto tiene un efecto llamada Y esto además tiene un efecto de accesibilidad al vehículo eléctrico Y os explico todo esto La clave para mí son las consecuencias principales de esta decisión de compra por parte de Hertz Hertz, ya lo sabéis, una casa de vehículos de alquiler El efecto llamada consiste por tanto en que el hecho de que a partir de ahora Hertz Tenga una flota enorme de Teslas Model 3 Que va a ser tanto en Estados Unidos como en Europa Disponibles para sus clientes Va a hacer descubrir el coche eléctrico a mucha gente que nunca ha estado cerca de uno Que como mucho ha oído hablar de ellos en el telediario O si usan redes sociales en internet, en twitter, en youtube o lo que sea Ha visto algún vídeo o algún post al respecto Pero sigue sin tener ni idea de cómo son De lo que te proporcionan a la hora de conducir Del confort, la suavidad, las sensaciones y emociones conduciendo con la aceleración instantánea, etc. Es decir, aquello que yo descubrí en el año 2014 Cuando por primera vez probé un Tesla Model S y luego decidí comprarlo Y luego me enganché a la movilidad eléctrica sostenible Y aquí estoy hoy predicando los cuatro vientos e intentando cambiar el mundo Así de forma muy idealizada Eso puede replicarse a escala de una manera exponencial Gracias a una casa de alquiler tan grande como Hertz Eso es parte del efecto llamada Va a proporcionar la primera experiencia eléctrica De mano de un Tesla Model 3 a mucha gente Eso es una grandísima noticia Además tiene el efecto llamada de todo lo que habéis visto Los anuncios, la publicidad Los titulares en prensa, medios especializados, en telediarios, etc. Y además es que, además de este efecto llamada Tendrá el efecto arrastre que comentaba Y el efecto arrastre es que va a obligar a la competencia a seguirle los pasos La industria de las flotas de vehículos de alquiler De lo que se llama en terminología de la automoción El RAC, RAC, Rental Car Es un segmento muy específico de las flotas Es un segmento muy de copia-pega Si X gran actor se equipa de X vehículos Pues a continuación van detrás los de Enterprise, los de Avis Y luego otros más pequeños como Sixt, etc. A imitar Si os dais cuenta, cuando os metéis en las páginas web de las empresas de alquiler Siempre están el mismo tipo de coches Sota, caballo, rey Siempre tienen todos más o menos el mismo catálogo Salvo que te vayas a colecciones exclusivas y tal Por las que pagas una pasta Si Hertz pide 100.000 Teslas a Tesla Esto significa que probablemente haya un efecto réplica, un efecto eco, una copia-pega por parte de los otros Si no con Teslas, con otras marcas Pero más coches eléctricos Por decenas de miles Lo cual de nuevo es una excelente noticia Además Esta combinación de efecto llamada y efecto arrastre Pues se verá también reforzada por el hecho de que Hertz ha dicho que Esto es el inicio Hertz acaba de salir de una banca rota Tuvo un proceso de reestructuración Tuvo que vender casi toda su flota Todos sus assets Todos sus activos Y pues como parte del proceso de reestructuración Y la financiación y inyección de capital nueva que haya recibido Ahora ha dicho, pues ahora a todo eléctrico Esto es el inicio Empiezan por 100.000 Pero van a continuar renovando su flota con coches eléctricos Esto puede ser un cambio total de paradigma para las flotas Y continuar arrastrando a las demás empresas, grandes empresas de alquiler Así que todo esto me lleva a lo que os decía yo Del efecto alcance a mayor público ¿Qué sucede con los coches de las flotas de empresas de alquiler? Pues sucede que suelen tenerlos en propiedad Estas casas de alquiler entre 4 y 22 meses De media Ese es el periodo De 4 a 22 meses En función del coche Las características El kilómetro El número de alquileres Etcétera La media anda sobre los 13 meses Así que En breve Pero muy rápidamente Vamos a ver como esos 100.000 Tests Las Model 3 Van a empezar a llegar al mercado de segunda mano Y en el mercado de segunda mano Con unos precios mejores Que cuando son nuevos Van a permitir a un público más general Más amplio Permitirse plantear la compra La adquisición de ese coche Ya usado Pero todavía en excelentes condiciones Porque tiene pocos kilómetros Y muy poco tiempo Menos de dos años Como habéis podido ver De 4 a 22 meses Y esto acelerará la penetración del vehículo eléctrico Entre el gran público O sea, estamos haciendo Estamos dando ahora mismo Unos pasos agigantados Hacia lo que yo vengo trabajando En T&I desde hace meses El hecho de empujar Convencer Animar A las grandes flotas De vehículos eléctricos Ya sea alquiler de coches Ya sea a empresas de leasing Ya sean flotas de empresa Sobre todo las grandes empresas Que tienen flotas más grandes Pero por qué no también pymes Y pequeñas empresas Convencer a todas las empresas A pasar a lo eléctrico A coger coches 100% eléctricos Nada de híbridos enchufables En sus flotas Porque esos coches Están normalmente En la flota Como empresa Durante 3-4 años Y después Se van al mercado de segunda mano Y en el mercado de segunda mano Son mucho más asequibles Pero siguen estando En excelente estado Han formado parte De algún plan de renting Leasing Con mantenimiento programado Incluido en el precio Suelen haber sido tratados Pues con eso Con seguridad o riesgo Etcétera Todo impecable Y llegan en excelentes condiciones Al mercado de segunda mano Lo cual Como os decía Acelera aún más La transición a la movilidad eléctrica Para el público en general Por lo tanto Esto es una excelente noticia Siempre ando con muy poco tiempo Últimamente Para poder hacer cosas en YouTube Mi canal De lo habéis visto Ha caído a un par de vídeos O tres al mes Y da gracias Y da gracias Porque no llego Pero este Este de verdad Creo que puede llegar A ser un punto De inflexión En el mercado De las flotas De vehículos En la transición A los vehículos eléctricos Dentro del mercado De las grandes empresas Y flotas De la mano De Hertz Y Tesla Y creo que merecía la pena Sacar un vídeo aparte Para esto Ojo con el efecto Alcance o imitación Con el efecto Arrastre Y con las implicaciones Para el mercado De vehículos usados Unos pocos meses Entre 12, 22, 24 Uno o dos años después De este anuncio De 100.000 Teslas Por parte de Hertz Con Tesla Model 3 Ojo a esto Porque puede ser Algo que realmente Cambia el paradigma Así que nada Yo estoy súper contento Es una excelente noticia Espero que otras empresas Se animen Y sigan los pasos De Tesla y Hertz Y solo esto Queridos amigos Quería compartir Esta gran noticia Con vosotros Aquí os dejo Muchas gracias Por seguir ahí Mil y un vídeos Van con este Pasamos a lo eléctrico Con Tesla Con Hertz Con quien les dé la gana Pero eléctrico 100% ¡Auuuh!